Música Nuestros equipos jóvenes nos llevan hasta el rancho San Bartolo con la crianza de los caballos cuarto de milla Si muchas gracias, pues así nos encontramos desde el Salto Jalisco en el rancho San Bartolo de la familia Cermeño donde tienen los creadores caballos cuarto de milla más famosos de todo el país vamos a ir a conocer un poco de lo que se maneja este rancho su infraestructura y lo que son los caballos Música Bueno amigo, nos encontramos con Juan Pedro Rodríguez es el encargado aquí del rancho San Bartolo ¿Qué tal Juan Pedro, cómo estás? Mucho gusto, bienvenidos Juan Pedro, ¿qué son los caballos cuarto de milla? Bueno, el caballo cuarto de milla es un caballo de trabajo el que nosotros utilizamos está dividido, hay caballos de amartigón o de belleza caballos de trabajo y caballos de carreras la línea que nosotros manejamos o que trabajamos en rancho San Bartolo son caballos de trabajo este dentro de los cuartos de milla es un caballo no es muy alto como el pura sangre no es tan resistente a lo mejor pero es el que más domina el trabajo junto con el ganado entonces es el más ad hoc para las faenas tanto del campo como de la rienda Al llegar al rancho vimos que toda la yeguada está suelta como en su hábitat natural ¿Qué beneficio tiene esto? Bueno, los principales beneficios de la crianza natural uno es tenemos mucha mejor fertilidad al hacer la reproducción en libertad lo otro que tenemos es que también los potrillitos o las crías, nuestro producto se desarrollan en unas condiciones similares a como ellos estuvieran en una libertad o sea, pueden correr asolearse convivir con diferentes individuos buscar el agua buscar el alimento buscar la convivencia junto con su mamá con los demás yeguas y el garañón para que al final de cuentas eso forje un buen cimiento para lo que nosotros los utilizamos en las tareas del campo en las tareas de la charrería en el reining que también eso va a hacer que sus cascos o sus movimientos o sus con los diferentes terrenos que cuenta el rancho puedan lograr un mejor desarrollo de sus habilidades en se puede decir que en el maternal o en la etapa primaria de su crecimiento para que después ya los entrenadores en la rienda les puedan enseñar lo que normalmente practica la persona dueño del caballo Nos encontramos en la parte clínica del rancho ¿Cuál es tu nombre? Daniel Nuño Daniel, ¿cuál es tu función aquí dentro del rancho San Bardolo? Formo parte del equipo de médicos veterinarios que encabeza el doctor Juan Carlos Galán Ok, como vemos estaban limando los dientes al caballo ¿De qué trata esto? Mira, este el limado de las muelas en el caballo es parte de la de la medicina preventiva medicina preventiva es vacunas desparasitaciones este a veces el lavado del conducto de una sola grimal y esto que es el limado y ajuste de la mordida lo que se llama balance orodental Nos encontramos en el potrero donde tienen el criadero de los caballos cuarto de milla atrás de nosotros se muestra donde están las yeguas Juan Pedro ¿Qué trata este proceso del criadero de caballos? Mira aquí estamos en esta época del año nosotros de febrero a mayo soltamos hacemos el empadre que es cuando el garañón o el caballo semental cubre a las yeguas para que nuestro siguiente año tengamos nuestros productos nacidos En la parte de atrás tenemos una arena ¿Qué se lleva aquí? Bueno, aquí tenemos una arena multifuncional la podemos utilizar tanto para eventos charros eventos de reining eventos vaqueros Ya lo saben amigos aquí en Rancho San Bartolo es un lugar de criaderos de caballos cuarto de milla donde puede ser una buena opción si usted quiere tener un potrillo de ellos Pues muchas gracias Juan Pedro por estos minutos y la información de aquí de su rancho Seguimos en Tierra Fértil Yo soy Víctor Martín No le cambie